ya lo que hemos guardado ahora lo que vamos a hacer es subirlo ya nuestra primera parte esta completa si señor como va si bronca verdad en la segunda parte lo que vamos a hacer es irnos vamos a ver les pido que por favor veran acá las pantallas acá en la pantalla si se dan la vuelta por favor acá en la pantalla hay un icono es una esferita de colores ya vieron esa esfera se llama